En esta tarde, 7 de septiembre del 2019, estamos observando que hace unos 3 días quemaron este lugar. Es uno, era uno de los lugares que quedaba como área verde, como pude mirar, quedó devastado, todo quedó en cenizas, todo lo que era área verde, todo lo que era vegetación. Claramente recuerdo que mi madre hizo una llamada por teléfono, diciendo que había incendiado el lugar, ya que iba a alcanzar las llamas una parte del proyecto que teníamos ya establecido. Gracias a los compañeros, gracias a la comunidad, gracias a la gente del sector que lograron apagar el incendio. Y así avanzamos con unos amigos que habíamos reunido para poder seguir reforestando. Desde ese momento seguimos reforestando día a día, tratando de reemplazar todo lo que había devastado.